bienvenidos una nueva edición de nuestro querido programa compartiendo con ustedes la información la actualidad los temas de interés y así ustedes nos van comunicando nos van escribiendo a través de las diferentes ya está siendo anunciado en estos momentos por los diferentes zócalos tenemos la compañía de un amigo un licenciado joven él muy joven y es un hacedor más que decidor porque es importante decir pero también es importante hacer porque no vamos a imitar lo que decimos sino lo que hacemos coordinamos a ir a arrancar a charlar jugando juntos al golf así que un placer desde muy chicos te conozco desde muy chico nos llevaba a los torneos generamos siempre buena onda y bueno ahora estamos hablando un poco de los temas que en el cual estoy trabajando ayudando a la gente así que espero que se motivemos hay un poco a la audiencia para que empiecen a conectar con la parte de nutrición tomar decisiones empezar a elegir cómo uno quiere vivir priorizar la energía priorizar las buenas sensaciones físicas priorizar combinar todos los pilares que yo llamo el combo perfecto que son nutrición mente físico y acción esos cuatro pilares son los cuatro imperios digamos no que si los podemos dominar pasamos a otro nivel y vivimos mejor y nos sentimos bien y bueno y todo parece que va sobre rieles entonces bueno intentar transmitirle a la gente esas sensaciones que son desde mi punto de vista imprescindibles para vivir bien totalmente lo que decís ahí franco en relación a este tema que es tan importante vamos a tratar de concientizar a la gente a quienes nos están viendo y que se están comunicando a través de las diferentes plataformas a que puedan hacer consultas y también puedan de alguna manera empezar a tomar decisiones para mejorar vamos a hablar de un poco de alimentación porque no es lo mismo alimentarte que nutrirte no es no es lo mismo pareciera ser lo mismo como sinónimo pero no lo son alimentarse es comer y comer cualquier cosa y nutrirse es alimentarse para estar fuerte y poder enfrentar la enfermedad no lo que decían fantástico bueno tal cual buen detalle ese no es lo mismo comer que aportar nutrientes hay una gran diferencia me parece que como digo también no es sólo nutrirse o aportar nutrientes para evitar la enfermedad no sino yo trato de priorizar el como dije antes el sentirte bien las sensaciones físicas que te da el empezar a aportar determinados nutrientes y combinarlo con entrenamientos puntuales de hecho estamos hechos para movernos desde años se inició el hombre estamos hechos para movernos entonces combinar nutrición con movimiento con fuerza con con diferentes actividades físicas hace que uno el metabolismo completo ya sea composición corporal salud rendimiento la parte estética encontramos ese santo grial que digo yo que es ese equilibrio combinando todos los pilares pero obviamente que el aportar nutrientes es algo totalmente distinto a comer no mucha gente come pero aportar nutrientes requiere no ser un experto en nutrición pero sí saber dependiendo el objetivo que cada uno tenga porque eso también es importante y el contexto de cada uno porque es importante no 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 es para todos igual la nutrición que es no es 100% personalizada pero sí tiene sus sus requerimientos básicos para diferentes personas entonces conocer qué nutrientes son los que realmente el cuerpo no puede producir los imprescindibles hacen que bueno las sensaciones físicas y todo tu metabolismo funcione cada vez mejor encuentra saciedad que encuentres mejores y salir del picoteo constante poder tener la energía suficiente para hacer actividad física porque si está todo bien con hacer actividad física pero si yo no tengo esa base de nutrientes vivimos en el empezar y dejar que es lo que le pasa mucho a la gente sabe que tiene que ir al gimnasio sabe que tiene que ir a hacer una actividad física pero al no aportar nutrientes termina dejando no eso es algo que noto en 8 de cada 10 personas que vienen al consultorio les pasa eso y en relación al tema de la alimentación la base la base alimentaria está fundada en cereales recordámenlo por favor porque esto lo decía cereales frutas verduras a ver acabamos a romper un poco los paradigmas mono porque te digo porque la pirámide alimenticia que a mí me enseñaron en la facultad y acá no es para decir que estoy en contra de la facultad no la verdad que no pero punto aparte la facultad estaba está en realidad demasiado desactualizada no y hay mucha influencia también de las marcas y demás a esas pirámides que se formaron con alimentos que la verdad que ahora está un poco reformado lo que yo recomiendo en el consultorio no es la base de lo que de lo que aparece en las pirámides no desde mi punto de vista para hacerlo más simple aún hay 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 dos tipos de nutrientes no los 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 imprescindibles que son los que los que tu cuerpo no puede producir principalmente que si no los encontrás de la alimentación el cuerpo no los puede encontrar en otro lado entonces hay que aportarlos todos los días de la vida como por ejemplo aminoácidos proteínas son nutrientes clave estructurales y después están los importantes a diferencia de imprescindibles están importantes porque son importantes porque son importantes realmente que son los carbohidratos las grasas las vitaminas los minerales pero el cuerpo alguno los puede producir no termina de ser imprescindibles entonces la mejor forma de encontrar esos esas dos diferencias entre carbohidratos y grasas y las proteínas y después el alimento en sí bueno cada uno después están las fuentes no de fuentes de alimentos fuentes de proteínas carnes pollo huevos yogures quesos etcétera y después las fuentes de carbohidratos complejos como papa batata arroz integral arroz a maní quinoa después las grasas falta frutos secos aceite de oliva etcétera no cada uno tiene su grupo pero pero lo importante es combinar y formar comidas completas tener tener todos los nutrientes en cada en cada comida saberlos combinar digamos digamos no se entiende la idea entiende perfectamente franco el pampeano tiene una alimentación basada en carnes es más le falta la carne y un poco como que que parece morirse no se arma o la aumentan demasiado y se arma y la carne bueno es una de las provincias junto con a nivel global con la argentina y uruguay con mayor tasa de cáncer y acá me quiero depositar en un poco no los excesos no son buenos las toxinas que contienen las carnes que también hay que tenerlas en cuenta son las causantes en gran mayoría las que despiertan este mal tan común en la provincia de la pampa y en la república argentina y uruguay no tierras de mucha carne digo cuán importancia es tomar conciencia de esto no lo hicimos hace muy poquito tiempo en el último congreso de cardiología que se realizó en la provincia de la pampa y hablamos desde el lado de lo cardiológico no pero pero hablando como salud integral quiero que aportes un poco con esto vale buenísimo bueno mira yo acá obviamente no en líneas generales es todo lo que es carnes como dije antes es desde el lado nutritivo tiene su aporte no de ciertos aminoácidos fundamentales que se llaman aminoácidos esenciales que tienen las carnes el pollo los huevos no son aminoácidos que son importantes después obviamente que se han hecho estudios de diferentes componentes inflamatorios que tienen determinados alimentos esa es la realidad y también hay que determinar algo no hay carnes y carnes y hay tipos de cocciones que también influyen no porque no es lo mismo una carne hecha de determinada manera que una carne procesada que una carne por ahí con muchos nitritos con mucho en manoseo como se le dice no esas carnes por ahí como embutidos carnes que pasan por procesos de fritura carnes que no es lo mismo la carne que hacía la abuela que la carne que pasa después de cinco empresas que empiezan a transformar eso más que en un alimento en un producto no creo que esa es la gran diferencia yo soy bastante gris en cuanto a estos conceptos no soy ni blanco ni negro no trato de duplicarme en en lo gris y ver que hay carnes que suman y hay carnes que no suman entonces como un montón de alimentos más podemos hablar así de los lácteos podemos hablar así de los procesados podemos hablar así de de suplementos bueno la lista es infinita pero pero bueno no es que todas las carnes generan esta enfermedad no es como un poco un poco fino pero si hay componentes inflamatorios en las carnes esa es la realidad